Soy Javier Sánchez y vengo a presentarles nuestro proyecto, Desaparecido. Es una cuestión que no todos conocen, pero ¿saben que en España desaparecen actualmente 72 personas al día según el Ministerio del Interior? Y es un problema internacional. En Australia, como un tercio de nuestra población, desaparecen casi 35.000 personas al año, como un campo de fútbol, para ponerlo en contexto. Pretendemos minimizar este problema a través de la digitalización, la optimización con inteligencia artificial y la colaboración social, para ayudar a los autoridades en la búsqueda de personas desaparecidas. Nos enfrentamos a un proceso manual complejo con muchos pasos y herramientas. Desaparecido pretende reducir el proceso de búsqueda en un 60% con una herramienta integrada, que permita principalmente un aumento de la tasa de recuperaciones, minimización del dolor de los familiares y la optimización de recursos públicos. Lo vamos a llevar a cabo a través de seis pilares. Datos seguros en tiempos reales y localizados, que permitan planificar y coordinar las búsquedas, analicen la colaboración ciudadana y permitan detectar tendencias. Disponemos de un equipo fundador, equilibrado y experimentado. Dos bomberos de la Generalitat de Cataluña con casi 20 años de experiencia en búsqueda y rescate. Un responsable de producto, un responsable de negocio, un diseñador y un desarrollador. Hemos iniciado un piloto en Girona probando el MVP en simulaciones reales de prácticas. Con las conclusiones estamos ya trabajando en una segunda impresión. Buscamos seguir un modelo de negocio social que se ofertará a diferentes organismos de la administración pública por medio de paquetes de licencias, personalización y formación. Hemos iniciado ya conversaciones con entidades como la Guardia Civil, la Agente Española de Protección de Datos e Intersource. A través de Desaparecido queremos ayudar a los que buscan a encontrar personas más rápido y más fácil. Si quieren saber más estamos disponibles en hola.desaparecidos.af. Gracias.